a este grupo tan bonito que Dios te ha puesto acá. ¡Amén! ¡Ay, adiós! Dios mío, ¿cuánto quisiera un buen vivir con el calor de una madre? Desea un niño angustiado, desesperado, que reposa allá en la calle. Dios mío, ¿cuánto quisiera un buen vivir con el calor de una madre? Desea un niño angustiado, desesperado, que reposa allá en la calle. Desea una buena madre que a diario pueda brindarle un buen bocado de pan y agua para bañarse. También una ropa nueva y zapato para calzarse. Es puesto a frío el peligro, se va haciendo un desechado. Le se tranquiliza con poseer y cuando lo acobie el hambre, se va para el basurero con desperdicio saciarse. ¡Aleluya! La honra y la gloria sea para Cristo el Rey. Recibe mi alabanza, Señor. Mi alma te adora en esta noche, Padre mío. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alábe en la puerta al vivo y permanece para siempre! ¡Alábe a Cristo! ¡Alábele con las manos, alábele con los pies! ¡Y todo lo que respire, alábele nuestro Rey! ¡Alábele con las manos, alábele con las manos, alábele con los pies! ¡Aleluya! ¡Alábele con las manos, alábele con los pies! ¡Aleluya! ¡Alábele con las manos, alábele con los pies! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alábele con las manos, alábele con las manos, alábele con los pies! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias!